¡Tranquilo! ¡Talvaje! ¡Tranquilo! ¿Ya? ¡Deje de llorar! ¡Ya de acá la veo verde, puro mojo! Bueno niños, hoy vamos a tratar sobre la orientación vocacional. ¡Vocame ese insultado! ¡Claro que empieza el insulto! Orientación vocacional, que quiere decir que yo haga un estudio de ustedes, de cuáles son sus aptitudes, lo que más les gusta, para ver a qué se van a dedicar mejor, a qué profesión, con qué van a ganar la vida. ¿Me entienden? Por mejor dicho, vamos a hacer un test. ¡Ay mi! ¡Yo no quiero test! ¡Yo quiero café! ¡Claro! 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 ¡Ya que estás de pie! ¿Tú qué quisieras hacer cuando estés grande? Yo cuando sea grande, yo quiero ser, este, daradora de deportes. ¡Así! ¿Qué pasa hoy, ya? ¡Así! ¡Sí, ya! Igual que mi amigo, también se toque. ¿Qué? ¿Qué quiere? Oye... ¿Qué quiere ser qué? Daradora de deportes. Lávate los pollitos. ¿Y tú crees por mi madre? ¿Que alguien te va a entender? ¡Ay, pero claro! ¿Quieres creer un ejemplo? Al golpe. ¡Pira! Sávenselas, sávenselas... ¡Se la pasa y nosotros! ¡Y entonces se playa el chico, se PRIYA PRIYA! ¡Se la pasa Maroni! ¡No Maroni no puedo, el equipo se la pasaió para otro! ¡Se la pasa! ¡Venden a todas las horas! ¡No las agarradas, y la voltean a las pizadas! ¡Y las duele rico las dos! ¡Ey! ¡Se lo pasa! ¡A Wally! ¡Se lo pasa a Wally! ¡Que no puede pichir! ¡Pero se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Se lo viene! ¡Y entonces se la pasa, se lo pasa! ¡Se la pasa también se adorme, se adorme... ¡Herulito! Recomiendo a Piquero Filosi, el gol! El mejor equipo de puñalpa! Ya me convenciste que vas a ser narradora de manera deportiva. Oye, ¿qué te has hecho en la cabeza? Esos lacitos, ¿qué son? Son cachos, son cachitos. ¿Sos cachitos? ¿Sabes por qué me hago cachitos? No, cachitos, porque yo quiero tener rulitos como los tuyos. A ver, no aparece un gallito, porque este es un gallito de pelea, ¿no? Este es el gallito de pelea. No, lo que pasa es que la señorita no aparece un gallito de pelea. Lo que pasa es que se ha ido a un chico y le ha robado la vestimenta a un payaso. Mire, señorita, mire lo que me ha dicho. Me está diciendo probeta. ¿Y por qué probeta? Porque dice que más quiero a la botella que a mi mamá. Siéntese. 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 ¡Cállate la boca aquí! Está diciendo gallito de la roca. Envidiosas. Envidiosas. Bueno, a que sepa que este es un peinado que me ha hecho, ¿no? Un peinado francés. No te rías, malcriada. ¡Más, más, más! Esto es un nuevo look que tengo. Y me trie de pelo. Señorita, perdón. Dice que la próxima expedición de guerreros la van a hacer en su cabeza. Señorita. ¡Cállate la hoja! Señorita. ¿Qué pasa? Ahora que la veo a usted. Primera vez que veo un tijiner forrado. ¡No! ¡Van a ver! 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 Señorita. Dominion Ram believa gira. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Ay, mi parte vago con un rostillo comer chicle! ¿Ya? ¡El palo le pate para mi alrededor y tallar chicle! ARLL folgra. Y usted, ¿qué quiere hacer cuando sea más viejita, viejito? Vivejito... Oye, sriame eh. Pues viejita. A mi muchas veces me confunde que soy alumna con ustedes. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Soy demasiado joven yo para ustedes. Cualquiera puede ser mi prima. Diga una cosa. ¿Usted tiene plancha en su casa? ¡Claro! ¿Y por qué esta está agarrugada? ¡Vaya casa! ¡Siéntate mi chicle! ¡Qué barbaridad por Dios con ustedes! Ahora viene Rosita. ¡Oye de qué! ¡Por favor compañero! ¿Dónde está los zapatos? ¿A qué? ¿Dónde vamos? ¡Púnteme pues hija! ¡Yo no puedo dar clase así! ¡Púntate! ¡No me castigues de esta forma! Pero si me ataques tu hermano, me ha dicho que no hagas los zapatos a que te acaben. ¡Le daño pues! ¡Ándate de aquí! ¿Y con qué va a venir al colegio entonces? A ver, ¿qué vas a preguntar? ¡Así no tampoco ah! ¡Bonito ah! ¡Bonito ah! ¡Bonito bonito! ¡Digo! ¿Qué vas a preguntar? ¡No me trates de tú! ¡A ver! ¡Este! 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 ¡Uy! ¡Este! 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 Para terminar ya, mi ministro de Relaciones Exteriores, a la Mónica. ¿Por qué? ¿Y por qué, Rosita? ¡Ay, porque tiene mucha experiencia en relaciones! ¡Y sobre todo exteriores, pues! ¿Y sabes qué? Sobre todo experiencia en relaciones exteriores, porque así entre nos, está bien experimentada, bien recorrida por mi madre, así... ¡Franco, franco, no! ¡Bájate, que soy manco! ¡Bájate! ¡Anda, llévate todas tus bocas de acá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ese es un gadón, no le están saliendo hongos. ¡No! ¡Por qué pesales! ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Me está fatidando este asiento de automóvil! ¿Y por qué le dices asiento de automóvil? ¡Porque anda todo el año con el mismo forro! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Te mejora la nota, tú! ¡A ver! ¡A ver, Petipán! ¡Como con tuyo, mejor dicho! ¡Me pago, señorita! ¡No! ¡Así me siento bien, más alto sentado! ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¡Pero soy cachita, profe! ¡No! ¡72 de la república! ¡Po! ¡De qué de los Países Bajos! ¡Ay, dios míoque bajo en los cabezas! ¿Quién? ¡Ahí estás de todo lo importa! ¡A ver ese..... ¡Oye tú! ¡Potecoco! ¿Por qué estás llorando? Yo estoy llorando. ¿Por qué a todos los malos le preguntan? Y a mí nunca me preguntan. Bueno, está bien. Tienes razón, Chilo. Tienes razón. A ver, dime, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Me deja mi borrador acá, ¿ya? Cuando yo sea grande, quiero sal... Salcero. ¿Salcero? Sí. Oye, pero qué bonito. Por fin alguien dice algo alegre, algo bonito. Oye, dime, ¿y a quién te gusta más? ¿Te parecerías a quién? A... Oscar de León. Oscar de León. ¿Y qué música de él grabarías? Sí, sí, sí. ¿Llorarás? Sí, llorarás. ¡Y nadie que esté contenta!